Carne del Pastizal es una iniciativa de productores ganaderos. En el caso nuestro, aparte de ser productores, conformamos una cooperativa que se llama Proganco Prodex, que iniciamos la comercialización de carne ya en el 2005, exportando con Cotajilto. Ahora tenemos también un punto de venta al público acá en Santa Fe, en Avenida Freire Hipólito Yrigoye. El tema de la carne del pastizal es una iniciativa que tiene que ver con la posibilidad de sostener una actividad ganadera tradicional, que tiene que ver con la alimentación del ganado vacuno en pastizales naturales, alimentación que no solo tiene consecuencias, digamos, en el gusto de la carne, sino también en la calidad, en los ácidos grasos, en el tema del colesterol. O sea, está perfectamente demostrado que animales alimentados con pasturas naturales tienen los famosos ácidos omega 3, o sea, y grasas no saturadas, que son muy beneficiosos para la salud, por la no presencia de colesterol, a diferencia, ¿no es cierto?, de otro tipo de alimentación del ganado, que por supuesto al estar saturada esa alimentación con grandes cantidades de maíz y otros hidratos de carbono y otros componentes, en animales que no están adaptados para eso porque se lo transforma al ganado bovino, que es un herbívoro, se lo transforma casi en un omnívoro, ¿no es cierto?, que es una posibilidad prácticamente a la alimentación de un cerdo. Bueno, se genera un tipo de carne que lamentablemente, hay que decirlo, cuando uno va al mercado, es una carne que se ha impuesto, porque hoy, por ejemplo, una ama de casa, cuando va a una carnicería, prefiere un pesetito de un kilo, con la grasa bien blanquita, que no se sabe si es grasa de vaca o grasa de cerdo, un asado de un ternero muy livianito, de una media res de 80 kilos, de 90 kilos, ¿no es cierto?, o sea, un tipo de animal que se ha impuesto en los últimos años por cambios en la producción, por distintas distorsiones que hubo, incluso en el mercado, porque en un momento hasta se lo subsidió ese tipo de producción. ¿Qué va a pasar aquí en este lugar? ¿Va a haber una degustación este jueves por la noche para aquellos que quieran probar estas carnes del pastizal o carnes de pastizales? No, fundamentalmente lo que hacemos este jueves es con la gente de AVE Argentina, de Alianza del Pastizal, con la gente de ProBan, es una presentación muy interna, porque nosotros a partir de este fin de semana, los fines de semana, vamos a brindarle a nuestro público la carne de pastizal en nuestras parrillas. Las ventajas las explicó muy bien Carlos y es nada más, nosotros hoy ponemos la casa para apoyar este proyecto y sumarnos, nada más.